a esta semana, para muchos, semana de vacaciones, semana de turismo, a no estar moviéndose de un departamento hacia el otro, porque justamente no son vacaciones. Sin embargo, Daniel Segovia, vocero nacional de la Policía de Tránsito, había dicho que había mucha responsabilidad, que esto empezó a mermar igual a partir del sábado. De todas formas, para muchos, recién ahora viene como lo que sería el fin de semana a largo, porque estamos en una situación bastante peculiar y vamos a ver qué se espera para este fin de semana y cómo vienen reaccionando, además, aquellos conductores a los que se pare y se les realiza este tipo de entrevista. Estamos justamente con el Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional de Tránsito, Daniel Segovia, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Segovia, bueno, ¿cómo viene el movimiento hasta ahora, si bien recién es muy temprano, 8 y 11 de la mañana de este jueves? Bueno, en lo que es la semana, o sea, después de ese repunte que habían mencionado ustedes, hemos tenido una bajante importante en el movimiento vehicular a nivel de todo el país. Ayer tuvimos un pequeño movimiento que era el esperable a lo que es, bien como ustedes decían, al cierre de lo que es la actividad laboral, y entrar en lo que vendría a ser el feriado fuerte de la semana de turismo, que justamente esta semana es lo que no tiene que ser de turismo. Y bueno, y hemos tenido un movimiento mucho menor, mucho menor, o sea, ha hecho un buen eco a nivel de las rutas, bueno, la solicitud que hemos hecho, exhortación de quedarse en casa y evitar los movimientos innecesarios. O sea que ayer fue un día donde hubo un poquito más de movimiento que el resto de la semana, pero mucho menos que lo que es un miércoles cualquiera de turismo. Sí, sí, por supuesto. Aparte era un movimiento que nosotros hicimos un sondeo en los puestos de control y, por ejemplo, aquí sobre la ruta interbañera y que estamos ahora, aquí sobre las 15 horas tuvimos un movimiento de alrededor de 2.000 vehículos en la hora, pero para que usted tenga una idea, en el peaje Solís teníamos en ese mismo momento un conteo que no llegaba a los 500 vehículos en la hora. O sea, daba las claras pautas de que ese tránsito era un tránsito local que se dirigía a las diferentes localidades de la Costa de Oro y no era un tránsito de turismo. Claro, claro. ¿Cómo es, Segovia, el intercambio con los conductores cuando los detienen? Bueno, el intercambio ha sido ameno, ha sido un buen intercambio. Cuando se detiene un vehículo para inspeccionarlo y se repiden los documentos, se hace una inspección de rutina y se establece la comunicación con la persona, ha sido bien recibida, se entiende por parte de los usuarios de ruta cuál es el motivo de la inspección y, bueno, ha sido bien recibida. ¿Qué les preguntan ustedes? Bueno, las preguntas que se están haciendo en este operativo, que comenzamos el primero de abril y finalizamos este domingo 12, son las preguntas clásicas que tenemos que hacer en el aspecto de que, bueno, a dónde se dirige, con qué motivo se dirige y, bueno, y ahí a continuación la exhortación de evitar los movimientos por recreación o turismo. Bien. Bien, y cuando la respuesta justamente es que, bueno, que no van por trabajo ni por salud, sino que es que tienen una casa afuera y es porque están en esta semana en particular. ¿Qué les dicen ustedes y qué responden los conductores? Bueno, nosotros ahí hacemos, como le digo, la exhortación, la persona manifiesta generalmente de que, bueno, le parece mejor concurrir a su, muchas veces gente que tiene su casa de veraneo, bueno, que tiene espacios verdes, que tiene más ventilación tal vez que en algún apartamento en la capital y, bueno, siempre acompañado de que si no, ya no tiene otra opción que la moverse, bueno, que lo haga lo mínimo posible, que concurra donde tenga que concurrir y no se mueva de allí y evitar las aglomeraciones. O sea, si no nos ayudamos entre todos, esta pandemia va a seguir aumentando. ¿Alguno de los conductores dio vuelta? Ha habido casos que sí, ha habido casos que sí, principalmente en aquellos puntos de control próximos, que tenemos más próximos a lo que es zonas urbanas, salidas de ciudades, hemos tenido actitudes de ese tipo. Bien. Y en cuanto a accidentes de tránsito, porque también es un momento donde tratemos de cuidarnos más allá del COVID-19, de todo lo que pueda generar un problema en el sistema sanitario, que colapsen los médicos, las camas y parte es no traer más problemas a los que ya tenemos. Sí, no, no, por supuesto. Hemos tenido una merma muy importante, pero muy importante en lo que es siniestro de tránsito de toda índole. O sea, siniestros con consecuencias de solo daños en vehículos, hasta siniestros fatales hemos tenido en esta semana, afortunadamente, una cifra muy menor a lo que son otras semanas de turismo en años anteriores. ¿Qué ha pasado en las zonas fronterizas? ¿Ha habido movimiento de gente intentando llegar de Argentina y Brasil? Hemos tenido algún intento de ese tipo de movimientos, pero bueno, en la zona de fronteras se está trabajando con el Ejército Nacional en conjunto dentro del marco de estos operativos y bueno, se está controlando e intentando frenar este tipo de oleadas. Recuerden que las fronteras están cerradas y bueno, con este motivo se están haciendo los controles para justamente evitar los ingresos indebidos. ¿No ha habido problemas con turistas? ¿Han aceptado el no ingreso? Sí, sí, se ha aceptado, se hace la inspección, se lo registra, se le invita a regresar y bueno, y es lo que tiene que hacer. No hay opción en lo que es frontera, al estar cerradas tienen que volver, no puede ser un desplazamiento para dentro del país. Claro, el portal Ecos hoy tiene una noticia que habla de ensalto, que hay un operativo que detectó vehículos de Brasil con cargamentos de camping. Sí, han habido constataciones de ese estilo, por eso nosotros tenemos que incentivar en estos días que son los fuertes del feriado, para justamente inspeccionar ese tipo de vehículos con mayor rigurosidad para constatar cualquier tipo de transporte de ese estilo y bueno, y ni que hablar el tema del turismo de casa, que muchas veces hace el transporte de armas en situación irregular. Claro, y en ese caso que son escoltados, ¿hasta qué cruzan para el otro lado? Sí, en ese caso se establecen diferentes tipos de coordinaciones para que esas personas no sigan circulando. Bien. Daniel Segovia, muchísimas gracias por este móvil. Por favor, a la sorda. Hasta luego. Bien, y vamos a ver qué pasa este fin de semana, ¿no?